Quiero agradecer especialmente a Hiba y Fadid por su cooperación. Esta es la segunda vez que nos han ayudado con su solidaridad en este proyecto educacional. Y si hay un pueblo que conoce de la opresión y de la importancia de la lucha solidaria, es sin duda el pueblo palestino. Gracias compañeros palestinos.